¡Oh, oh! Así que hoy vamos a comer pollos, es un peli peinado. Acabamos de salir. ¿De dónde? Fuimos a la zona roja de Seúl, o a una de las zonas rojas. A la más grande, dicen. A la más grande, que no está grande, han de ser como 6 calles. Y pues está muy raro, porque... Digo, lo van a ver, la verdad es que obvio no se puede grabar bien, pero pues hicimos ahí unos grupos mágicos tipo reporteros. Y entonces, pues van a ver un poco las imágenes, pero... Está muy raro, porque son como salones de belleza, ¿no? Como con vidrios, y entonces las otras están sentadas ahí, imándose y esperándose. Una cosa muy rara, la verdad. ¿Qué te pareció? Fuimos con nuestro amigo Eric, él nos acompañó porque sí está medio peligroso, y no porque haya gente con armas, pero pues es un tema muy delicado, sobre todo aquí en Corea, y había muy poquita gente en las calles. Entonces, las personas que había, no sé si se los quedaban viendo porque... Imagínense, tres extranjeros, una de cabello rosa, la otra con chamarra de colores, y él traía su playera verde de México. De la selección. Es muy sincera, como difícil ocultarnos. Está padre, la verdad es que yo quería como quedarme viendo porque... Es muy intrigante, es como muy interesante la verdad. Es muy raro, ¿cómo están ahí? Su partito es como, no sé, de un metro y medio por metro y medio, raro. Aquí nos llegó nuestra comida, se ve un poco raro. Porque venimos a comer pollo, que es esto, pero también pedimos unas papas y unas salchichas, pero lo echaron todo en el mismo plato. No sabíamos que les gustaba ahorrar trastes y lo echaban todo junto. Pero miren, aquí hay como para comer elegantemente el pollo, para que agarre el pan cimento. Papas con crema. A Diana no le gustó mucho su coctel cerveza porque está un poco amargo, pero a mí sí me gustó. Sabe a miel y cerveza amarga, pero sabe a miel y sabe rico. Ay, se ve tan bonito el día en cámara, pero... No, de hecho ya no hace tanto calor. Ay, es como... O sea, hace rato había como calor y humedad. Muéstrales, por favor. Los que creen que aquí todo mundo sale así en... Exacto, no se dejen que les mientan. No les digan que hasta la tienda van así súper guapos, porque no es cierto. No hay que ser falso solo por... no hay que mentir por convivir, pues. Este lugar es la novedad de nuestro barrio. Venden jugos. Ay, los ojos militares, pobre, sufro por ellos. Hola. Hola. Sí, es Jasmine. ¿Cuál es tu canal? Mi canal es... Mersi y Magne. ¡Alvíganse! Por favor. Estamos en una reunión de... de los youtubers de Seúl. ¡Youtubers! ¡Youtubers! ¿Ven? ¡Youtubers! Y, pues, no conocemos a tantos youtubers, pero ahí están. Muchos youtubers que no conocemos. Estamos tratando de socializar, pero no lo estamos haciendo muy bien. ¡Ya no feeling proposing militares! ¡Bes algún canal! Bye! Soy Gisela. ¡See ya! ¡Ok, os trece! ¡Dios ahí! ¡EcsÃO!! ¡Esta! ¿Pero qué Bettana? ¡Este era una accidents música! ¡Dios ahí! ¡Vamos a su negocia! ¡Vamos a ti ahí, para eso! ¡Vamos a hacer todo! Música ¡Gracias! 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 ¡Dalaña beach! ¡ boots! Y yo desperté, que no soñaba De aquel amor, de tu sitio a liberar El me sintió, el me sintió que me amaba y fue la verdad El me sintió como me amaba en un sal de amor Mentiras, no era mentira, parábamos al viento Tan solo un jardín, que el niño tenía Esta es mi familia vecina Si tu no hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras escondido cuando te amé Si tu hubieras amado cuando te amé Sería entre mis sueños la mejor mujer Si no hubieras amado, no te amé Si no hubieras amado, no te amé ¿Qué es lo que te amé? ¿Qué es lo que te amé? ¿Qué es lo que te amé y? ¡Y tú vidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!